Me dicen el gringo cuando me ven pasar por el centro del DF la condesa Ocuyoacán Me dicen el gringo pero nunca sabrán que yo no soy de allí pero tampoco soy de acá Soy de ningún lugar, soy de ningún lugar, ningún lugar es mío Soy el río rumbo al mar, soy de ningún lugar, soy de ningún lugar Yo solo soy el viento que viene y se va A veces creo que el tiempo se ha parado y sigue para todos los demás Me doy cuenta de lo lejos que he estado y entonces tengo ganas de llorar Cuando me ven pasar por Sagrada Familia o la Plaza Real ¿Quién me va a esperar? ¿Quién me va a esperar? Si no me esperas tú, nadie me esperará Soy de ningún lugar, soy de ningún lugar, ningún lugar es mío Soy el río rumbo al mar, soy de ningún lugar, soy de ningún lugar Yo solo soy el viento que viene y se va Que viene y que se va, que viene y que se va Que te dejo pasar porque siempre viene y se va Que viene y que se va, que viene y que se va Que te dejo pasar porque siempre viene y se va Gracias por ver el video.